¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Austria 2018 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Austria de la temporada 2018 de la Fórmula 1 y como sabemos el ganador de la carrera fue el holandés del equipo Red Bull Max Verstappen y bueno, como sabemos Red Bull por primera vez ha ganado en su casa porque las últimas victorias del Gran Premio de Austria fueron precisamente por parte de Mercedes y ahora por primera vez como digo Red Bull gana en su Gran Premio local y bueno, y fue victoria precisamente del holandés Max Verstappen que no ganaba desde el Gran Premio de México el año pasado y bueno, los Ferrari terminaron segundo y tercero el finés Kimi Reikkonen y el alemán Sebastian Vettel respectivamente y además con esto Ferrari pasa a liderar el campeonato de constructores y Fettel vuelve a ser el líder del campeonato bueno, Charles Leclerc del equipo Sauber, el Monegasco sigue dando sorpresas porque ahora ha terminado puntuando nuevamente terminó puntuando y esta vez llegó en el noveno lugar también buen trabajo para el piloto español Fernando Alonso y en cuanto a los Mercedes, bueno, lamentablemente los dos Mercedes abandonaron y esto no pasaba desde el Gran Premio de España de hace dos años, de 2016 cuando abandonaron por una colisión Hamilton y Rosberg y bueno, pero esta vez no fue por colisión sino que fue por problemas mecánicos y bueno, y este fin de semana también tenemos carrera el 8 de junio se correrá en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña y bueno, le deseo la mejor de la suerte a Ferrari para que mantenga el liderato del mundial y lo mismo para Fettel que mantenga el liderato del mundial en el campeonato de pilotos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao